Les damos la bienvenida a todos a esta entrevista. Hoy nuestro invitado es Juan Carlos Quintana, ingeniero electrónico egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Juan Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que en este momento estás en el lago de Constanza, el sur de Alemania, en la ciudad de Constans. Cuéntanos qué has hecho después de graduarte de la universidad. Hola, primero quiero agradecerte por la invitación. Después de mi grado en Colombia, trabajé dos años como ingeniero de telecomunicaciones para diferentes empresas en Bogotá y después hice una maestría en Alemania sobre tecnologías de la información, que duró dos años y fue en alemán. Entonces, durante esos dos años me preparé y empecé a aprender un poco otros idiomas y gracias a mi buen rendimiento pude empezar mi doctorado en la Universidad de Constanza, en el cual estoy por finalizar. Juan Carlos, ya llevas varios años lejos de Colombia. Yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que más extrañas de Colombia? Yo extraño varias cosas. Lo primero es mi familia, el contacto cercano con mi familia. Lo segundo es la comida. Por ejemplo, las frutas de Colombia son únicas, el sabor es inigualable. También extraño mucho los paisajes en Colombia y la diversidad. Por ejemplo, la diversidad de pájaros o la diversidad de montañas y selvas que tenemos. Y finalmente extraño mucho el carisma y la solidaridad de los colombianos. Juan Carlos, sabemos que creciste entre Bogotá y Madrid y yo te quiero preguntar, ¿cuáles fueron las oportunidades que te ofrecieron esos lugares para llegar hasta donde estás? Bueno, en Colombia, bueno, en Bogotá primero. Creo que Bogotá es una ciudad que es multicultural y eso me permitió conocer diferentes personas de diferentes partes del país. Eso es una gran ventaja. También crecí en Medellín o estuve en alguna parte de mi vida en esa ciudad. Y también conocí cómo las diferentes éticas del trabajo y de la familia se aplican en la vida cotidiana. Entonces pienso que fue bueno estar en diferentes ciudades y en cada ciudad pude aprender cosas diferentes que me aportaron mucho como persona. Juan Carlos, ¿cómo nace la idea de ser ingeniero? Yo siempre me interesé por la tecnología y siempre me pregunté cómo se podía hacer para manipular pequeños componentes de tal forma que se podía obtener un gran aparato. Y esa curiosidad me llevó a estudiar ingeniería. En este ámbito de la ingeniería, ¿qué futuro le ves a la ingeniería en Colombia? Yo pienso que la ingeniería es muy importante en Colombia. El papel que va a jugar en los próximos años es decisivo para el desarrollo del país. Y pues la ingeniería se ha creado principalmente para solucionar problemas. Colombia tiene grandes necesidades y creo que es el momento en el cual la ingeniería debe tomarse en serio en Colombia, de tal forma que pueda involucrar todos los sectores de la sociedad. Una buena ingeniería no es solo de ingenieros, es con los ingenieros y la sociedad. Juan Carlos, tratando de incentivar muchas cosas en los niños y que recuerdes tu época de la escuela, ¿cuáles fueron esas materias que consideras las más importantes que los niños deben ver? Yo pienso que todas las materias son importantes. Cada niño obviamente tiene un interés diferente, pero pues pienso que básico deben ser las matemáticas, los idiomas y no me refiero eso en inglés. Y también creo que es muy importante la historia y si tienen también la materia de contabilidad también es muy importante. Esos cuatro, ese conjunto de materias son muy importantes para poder tener una vida exitosa. Juan Carlos, ¿qué crees que es lo que aporta esta generación de jóvenes que están transformando el país para los niños que en este momento se están formando? Yo creo que esta generación en la que estamos viviendo es una generación que se ha conectado con todas las partes del mundo, gracias al internet. Y nosotros creo que el mensaje que le vamos a dejar a las futuras generaciones es que el mundo está interconectado y que los actos y las consecuencias que estamos viviendo no es sólo porque estamos en Colombia, sino porque estamos realmente conectados. Entonces una parte del mundo necesita el resto. Y bajo ese concepto creo que se van a desarrollar dinámicas interesantes entre colombianos y el resto del mundo y entre diferentes regiones del país. Juan Carlos, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es terminar el doctorado que va a ser muy pronto y después retornar al país y contribuir con toda la experiencia y todos los conocimientos adquiridos durante este tiempo estadounidense. ¿Qué es lo que le quieres dejar a los niños para que ellos sepan que existen otros caminos? ¿Cuál es esa experiencia que has tenido y tu opinión? Yo pienso que los colombianos somos privilegiados en cuanto a que vemos las cosas con optimismo y creo que si el optimismo se combina con la tenacidad y con la constancia se puede lograr cualquier cosa que nos propongamos. En ese caso fue así, yo cuando empecé a visualizarme como profesional, como investigador, me di cuenta que el camino al éxito no es sencillo, pero es posible, lo puede empezar cualquier persona en cualquier momento su vida. Te agradezco mucho por el tiempo que nos brindas. Esto es básicamente para demostrar que todos estamos al alcance de un clic. Bienvenido a Conexión, donde estamos tratando de abrir las puertas para que todos vean que existen muchos caminos. Muchas gracias Juan Carlos. Bueno, espero que esto llegue a muchas personas y te agradezco nuevamente por la invitación. Cuídate mucho, hasta luego. Gracias y hasta luego también. Conexión. 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 Conexión.